Felicitaciones, van a ser papás. Qué bien. ¿Qué me puede decir del sexo? Una vez que nazca van a tener muy poco sexo. Lo único que quiero es que no tenga un tipo manoseándome la barriga todo el tiempo. El tocino. Me parece que es mucha grasita para el bebé. Sí, el cuerpo es sabro. La lactancia es dolorosísima. Y las chicas terminan en el sueño. ¿Quién quiere una epidural? Lo que no ha dormido en 74 horas. Parece que hubiera explotado una bomba. Bueno, lo que sí les puedo decir es que se va a parecer bastante al papá. ¿Es varoncito? No, es bien cabezón y no se le ve el sexo. Hierba Luisa, estás loca, te lo dije. La hierba Luisa estimula el útero, por favor. Al menos algo me estimula, ya que tú me tienes en ascoas. Qué feo tu corazón. ¿Mamá? ¡Tengo la gran mamá! ¡Mamá! Ay, al fin en mi país, mi hermoso Perú. ¿Tu mamá se va a quedar unos días acá en casa hasta que consigue otro lugar? Para no viajar mucho. No te molestas, ¿no? ¡No! Me molesta mucho, todo el tiempo está con esa frase. Yo no soy de meterme, yo no soy de meterme, pero se mete igual. Es igualito a mi cepillo. No me digas que me he estado lavando con tu cepillo. Has metido al enemigo en tu casa. Me dijo que se quedó una semana, ya lleva casi un mes. Me troncheo. Mi calzancito, qué lindo. Le decía que no era algo tan grandioso tener hijos. ¿Viste el carisma que tengo con las chicas? ¿Sabes cuánto tiene contracciones? ¡Ay, qué barra duro! Beatriz perdió mucha sangre. Fue difícil para mí.